Vamos a quemar a todo el gallinero, yo te quiero, te voy a dar, yo te quiero, vos sos mi vida, siempre te voy a dejar, no como naciste por mi vida, vayas a donde vayas, siempre te quiero, te voy a dejar, no como naciste por mi vida, vayas a donde vayas, siempre te quiero, te voy a dejar, no como naciste por mi vida, vayas a donde vayas,